Esto es el adiós Esto es el final De nuestra historia A través del cristal veo el cielo que está llorando Y mis ojos igual que el cristal con mis lágrimas se están mojando Yo no sé por qué Esto terminó En el fracaso Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos Porque sé que aunque intente olvidarte No podré lograrlo Y aunque no quiera Yo no podré evitar Pasar por los lugares Por las veredas Porque este amor En el fracaso Me atormenta Por los cines por las calles Porque el recuerdo Mientras yo Me atormenta Me atormenta